Hoy nos toca hacer una revisión al libramiento. Estamos en la primera parte que ya está abierta en circulación y donde checamos justamente cualquier detalle. Es una obra importante para el Estado que derrama economía, una inversión que seguramente llegará a los mil millones de pesos, sobre todo generando fácilmente más de 1.500 empleos, todo para Aguascalientes y todo para generar la economía que las familias necesitan. Este proyecto estará terminado fácilmente para noviembre, entregándolo a beneficio de la sociedad y sobre todo de todo el transporte público que va de paso y que va a cuidar mucho nuestros anillos y avenidas de Aguascalientes. El libramiento va avanzando y después de tres sexenios, hemos realizado esta gran obra que realmente pone a Aguascalientes en otro nivel y que era muy necesaria para la competitividad del Estado.